¡Suscríbete al canal! No paraba A las 4 de la mañana me dormía Era para arriba, para abajo, para un lado, para otro Mira, entre lo delgadilla que está y que no descansa Madre mía En fin, ya sé que hoy es mi cumple A las 12 mis niños cumpliendo con la tradición familiar Entrar a una habitación, yo estaba ya a las 12, ¿sabéis lo que hago? A las 12 justamente, los del cambio de los Pokémon Y yo estoy todo el rato pendiente pues para mis cosas de los Pokémon A las 12 siempre Y he empezado cumpleaños y yo ¡ay! Cumpleaños feliz Y el merengue todavía no lo tengo No Uy, que me voy a apagar Que ya he terminado de hacer el deporte ¿Veis? Que lo tengo aquí Pues lo que sí, que le he dicho hoy, mira que no hay ni pan Que encontré yo un euro en un bolsillo Y he comprado ahora pan al lado del gym Digo, pero habrá que ir al Mercadona Digo, porque es que ni para comer hay hoy Y dice, no te preocupes que la comida No te preocupes, voy por tu comida Así que supongo que me van a hacer yo una comida o algo No lo sé En esas estoy No sé, no sé qué sorpresa me tienen preparada Pero ilusionada, agradecida Agradecida Emocionada Espérate, vamos a hacerlo bien Agradecida Y emocionada Solamente Puedo decir Gracias Por estar ahí Pues Ya está Que eso Que A ver cómo Va el día Para mí ya os digo Este año no es nada Súper especial Pero bueno Mira lo que me han dicho ya los nenes Eso que no me preocupéis Esta tarde podemos comprar cuatro cosas Para pasar la semanita Mucha comida de fondo Para que yo haga guiso De Carne con tomate Que la hago Podemos comer la carne con tomate Luego otro día con arroz Luego se puede liar con pasta ¿Sabes tú? Esas cosas así Para tirar Hasta el fin del mes Solo todo Y Aquí no aparece nadie Estoy más sola que la una, ¿eh? Es que mira mi nora No, no estamos aquí más solitas Que la una, ¿eh? Ay, mi nora Qué nochecita ha pasado Pobrecita ella Que no paraba Ahora dormí un poquito Ahora estaba ahí descansando Tranquilita Pero mira Está todo el rato con Con eso Eso que digo, ¿eh? Ay, mi canijilla Ya le he mandado Se me han acabado ya dos medicamentos Y le he dicho al veterinario Que Que me hacen falta A ver Pues nada Aquí estoy Dice Quien espera Desespera Digo, me hubiera dado tiempo a mí Y al Mercadona En este rato Mira, está pasando uno Por el paseo Que parece El Wallet Te lo juro que me muera Es que va No lo grabo Porque no me parece bonito Pero va Con el pantalón vaquero La camisa raya Y la mochila roja detrás Le falta el gorrito Qué gracia Pues a ver si viene ya esta criatura Y la gente bañándose Pues el airecillo es fresco, ¿eh? Pero bueno Aquí estamos Yo respondiendo a todas las felicitaciones Por todos lados Ya llegan mis niños Se les da la música, ¿no? Ya han llamado el portero No sé quién era No sé quién era No, ya he escuchado Y yo digo Y comemos Dice Tú no te preocupes Tú no te preocupes Son casi las 3 de la tarde Le voy a dar de comer a mis niñas Que creo que es interesante Y qué buena luz, ¿no? Si el fondo Mira aquí la cocina horrorosa No me canso decirlo Le voy a dar de comer A mis criaturas ¿Qué estarán tramando? ¿Quién habrá llamado a la puerta? Me quedo aquí así, ¿vieron? Esto La comida para mi quise La puerta y mi nora Aquí tiene la dañe Es para tirarla ¡Otra vez! ¡Otra vez llamando! Ahora empieza a venir un montón de gente Aire de fiesta Los chicos y chicas Mira las pechuguitas, ¿ves? Cómo se las tengo preparadas Ahí con una salsita Pero ¡Ay, Dios mío! Y escucha a mí Que ahora se las caliento un poquitito Le voy a poner poquito Porque tampoco interesa Que coma mucho de golpe Pero se las caliento Con la salsita y todo Vamos que aquí nos tendremos Pero a mis niñas No les falta de nada Que no nos falte de nada Que no, que no La chave se esconde Para que yo no vea Mamita Mamita Yo estoy viendo Por el pelo retrovisor Mira las pechuguitas Te las comas tú, mira Tú no sabes cómo huele Y ahora lo que hago Que se las corto chiquititas A ver Hemos pillado el chismito Ah Casi notó que lo comíamos, ¿no? Uy 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 Chino de celebraciones Hemos pedido Pa' ti eran Ternera con Bambú Ternera con Ternera con Seta ¿No? Bambú y seta y eso, ¿no? Sí, sí Es que mi comida favorita Es la china Y es la de todas las celebraciones Pues no sabíamos qué hacer Porque yo estaba dudando Entre chiringuito y chino No sé qué tapita se llamaba Y bueno, el chino Esto me lo tomo como Y a ellos les gusta más en la casa, claro No, a mí yo estoy contenta Con el chino Yo tenía la tradición Yo siempre Mi comida favorita es esta Y para el día de los enamorados Y al chino Siempre ¿Ves esto lo de tenerla esa, no? Esa es muy básica Yo es muy barata O sea, como económica Bueno, yo siempre No pido mucho Pues le voy a Le voy a ir cortando ¿Cómo huele? ¿Cuánto tiempo sin comer chino, eh? Sí que pone eso al pillado Y los chiringuitos ¿Cuánto tiempo hace que no come? Si yo me parece que la última vez Que comí chino Es que yo creo que fue en Lima El chaufal, ¿eh? Los chaufalitos Esto como se llaman Venga, mezcla esta de allí Es que ni me acuerdo Yo creo que sí ¿Sería está ya? ¡Sería, no te la vas a creer! Pues sí que hace, sí Es que la verdad Hace mucho tiempo que no Con ellos comer fuera, la verdad Que hace tiempo también Ahora vais a ver A mi nombre que le pongo yo esto Con toda la ilusión y todo el cariño Me llevo todo esto, ¿no? Sigue poniéndolo para la mesa Está puesto el mantel, ¿no? Juguito Y ahora me das Es que ni viene Porque lo más normal Es cuando tú pones un plato Que venga el perro corriendo, ¿no? Esto es desesperante Esto de verdad Da mucha ¿Qué pasa? Que le preparo todo Con todo el amor y todo Y se lo pone Y que no Que no Chucho, come Comenola Come, come, come Y es que están los huesos Por Dios En fin Se lo voy a poner A la otra pobre Que la otra pobre Sí que está aquí buscando Ya sabéis que se lo pongo yo Así en un sitio alto Necesita Sí, pero ella es que no sabe Dónde está Y ya la tengo que llevar Esta sí que no tiene problema Mira Fíjate Y ya sabéis Se lo pongo así en un sitio alto Para que no se agache tanto Pues esto es una alegría No sé Se sabe Cuando te pasa Esto Que no Cariño Ni un poquito Lo has patado tú Mira que te lo ha dicho mamá Mira con salsita Rico Aquí va Lo tira afuera En fin Otra cosa No se puede hacer ¿Verdad Chavi? Chavi ¿No me ves especialmente guapa hoy? ¿Te has dicho? No, no lo sé Belleza natural Belleza mía Mira De verdad No No De verdad No he hecho nada Cuidado Pues vamos para la mesa Se ha dicho Mira que ha venido Que estaba Todo lo ha hecho Chavi Todo lo ha hecho Chavi Ha dicho que no nos preocupemos Fíjate Qué generoso ¿Has visto? No 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 Me ha visto de pie Porque me he levantado A coger la cámara Uy mira me tiene Porque mira Tú sabes cuando comes chino Que hace Uy yo no sé lo que tiene el chino Dicen que es las especias Dice si vas a tener Dice esa es la excusa perfecta Por eso te gusta a ti el chino Para después hacer así Y es que es verdad Que yo puede ser Que yo después de comer Haga así Pero no No haga así del todo Y ahora me dicen Que no vaya a la cocina Dice no No hace falta que vayas todo día Ya después Para fregar los platos Ya puedes ir Mamá ¿Qué te ha dicho eso? Tú me lo has dicho ¿Qué te ha dicho eso mamá? Tú Yo no he dicho eso Me lo has dicho eso Me lo has dicho eso Le estábamos hablando Le estaba diciendo Que Javi Javi Oliveira Digo Estábamos hablando de Fran Dice ¿Tú quieres ir a Tailandia? Digo Yo no he muerta Digo vamos Como el Javi Que le ha dicho a Fran Que vaya Sí vamos No se lo cree De verdad que Pero el Javi Como yo Dice Yo Para ir ahí Para pasar necesidades Ay no 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 Lo siento No 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 A mí no Ese viaje A mí así no me gusta Bueno entre otras cosas A mí tampoco me he invitado Fran de la jungla Pero vamos No creo que me lo invitara No creo que me invitara Capibara Aquí están con el cachón De la capibara Es que en serio Me ha encantado Se nace y se me ha venido La cabeza Capibara ¿Tú tienes este iPhone Para hacerme una foto? Sí Mira este lado No pero ahora no Se ríe la tía Ay todos los días me tienen así De verdad Pues ayer anoche vinieron A cantarme Como me he dicho Con la Norita en brazos Y la Norita Y la Norita abraza a mí también Deseándome feliz Compré Ella está por ahí No sé si se ve como en negra Creo que estoy enfocando Una manta Ella está ahí De la planta Sí Estaba enfocando yo La manta esa Que Dios te bendiga a ti Dice Se supone que me toca Serás sorprendida Dos mil años más tarde Mamá yo sé que no te lo esperas A ver ¿A que no me lo espero? No Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Tengo que comprar esa Yo creo que esa está más guapa De la otra Pido el deseo Pido el deseo Hombre Tanto que lo pido ¿Esta de qué? Buah Esa está buenísima A ti Pinen Pues tú me habías dicho Que te gustan tres Pero esa Esa está más buena Esa es una nueva De kinder bueno A ver Quiero pedir deseo Pídelo más Qué importante Sí Que se venda la finca Que no se puede Comprar un coche Jajajajaja Venga pido Algo No se lo puede decir Jajajaja Yo no voy a decirlo Jajajajaja ¿Qué es? ¿Qué es? El merengue ¿Qué es? Jajajaja ¿Qué es? ¿Qué es? Pero ¿y la foto? Jajajaja Ay Perdió Perdió Mi chillío ¿Por qué le estabas diciendo Sobre mi merengue? Digo Yo solo había perdido Un merengue No sé qué Aquí está Mi merengue A mi parte le habíamos ido ¡Mi merengue! Ahora la foto Te lo voy a dar por la tarde Yo no sé cuánto se me lo meto Conmigo no va a tener miedo ¿Es que me están condicionando? Que habían visto un regalo Me dijo que no, que no Yo solo quería el merengue Dice el cubo ese que mete en la mano Y se te queda y dice Pero claro, eso es para meterla con arnia Digo, déjalo Ya cuando tenga nieto Me metan las manos yo sola ¿Sabes así? Digo, no guardáis Para cuando yo no esté Oye, que os quería decir Que habían sentido la cámara La tarta esta está espectacular ¿De qué es la tarta esta? Kinder Bueno Blanco Kinder Bueno Blanco Lo de abajo, mira Mira, es que esto es espectacular La tenéis que probar Buenísima Y además que Aunque la veáis así que no es muy grande Llena mogollón Mira que no para Esto ¿Lo veis? Y el teléfono Es que esto es más para gozo Mira lo que hemos comido Mira si es dulce Que me he comido yo un poquito de merengue Digo, lo voy a dejar para merendar Porque es que no me sabe dulce De lo dulce que es la tarta Hombre, si no os gustan las cosas dulces Entonces no ¡Venga, pues ya está! Pues ya te he dicho mi cumpleaños Que susto Que puritivo Bueno, ya mismo cumple 60 mamá Ya camino de los 60 Que gane el cumple 60 me he dicho Sí Sí No sé ni por qué Pero bueno Bueno, pero que Que porque va a ser un cumpleaños más espectacular Que eso será un arco Te llevaremos de viaje y todo ¿A dónde? A Benidorm Ahí todo se retiran ya todo, ¿no? ¿Para qué te retiráis? A Benidorm Es que me vais a llevar de viaje ¿Amarinador? ¡Otro! ¡Anda que! Tengo un buen hijo Bueno Yo me verás que me acompañéis Ya está Sí, para dejarte Acompañamos hasta la puerta y nos dejamos ir Y nos vamos ¿A que sí? Mira cómo sonríe Se está así Es que no lo pillo No lo pillo No lo pillo Madre mía Tío, va a tardar esto Quédate que me ha caído un poquito más Antes de que la guardes ¡Bua! Marín, mira cómo estamos Ay, que se me va a estropear la luz de aquí Qué disgusto Me han dicho mis amigos Que es el interruptor de ahí Porque le voy dando Y no... ¡Ay! No, no me hace ya esto nada Ya me llevaba días fallando Y no Dice ¿Qué es esto? Hemos probado otro que tenía Pero no funcionaba Yo por no cambiar otra vez todas las tiras Y yo mi estantería sin mis tiras de colores No la puedo tener Pero es que esto de verdad Me falta el efecto especial Tú pones aquí un tormenta Y te hace el efecto especial de tormenta ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues mira Que han estado aquí mis amigos Y me han traído Mira lo que me han traído Digo que yo no quería regalos Me han traído Una cajita de bombones Y me han vuelto a sorprender Porque el año pasado Me regalaron Magueyast TS Vamos a verlo todo aquí El año pasado me regalaron esto Que está sin abrir Pero bueno, lo tengo Y este año me han sorprendido con esto Moe Shando Y es que yo no recuerdo haberlo probado nunca Y siempre decía Yo no he probado nunca el Moe Shando Y me han traído una botellita Para que me la tome Mira, tengo enfriándose Ya la abriré Y lo probaré A ver qué tal está El Moe Shando Y pues nada más Que ya está Ya El final del día llegó Vámonos para la luz Que la luz Es alegría ¿Habéis visto? Pues esto ha sido un cumpleaños Normales y corrientes Las circunstancias te pillan así No he dejado de estar preocupada Por mi Nora Porque No está respirando bien Respira como un En vez de respirar Dijéramos así Respira así Así Y yo creo que es que a lo mejor tiene alguna molestia O algo A ver cómo pasa esta noche Ahora está ahí echadita Tranquila Ya sabéis que no ha querido comer Muy pendiente de ella O sea que aunque hubiese querido Tampoco no podía hacer otra cosa Y hay veces que Un cumpleaños No deja de ser un día más Pero para mí ha sido un día fantástico Porque Mis hijos me han sorprendido Con creces Porque no esperaba de verdad El detalle de Que yo solo quería de verdad Solo quería el merengue Digo bueno y una tartita Digo o hacéis una cosa O una tarta de merengue Y una de dos Y angelitos míos Que se han preocupado De la comida Y todo para que yo no tuviera que Y mi comida favorita La comida china Mi comida de Especial ¿no? A las cosas hay que darle la importancia Sabes cómo te vienen los momentos Y tomarlos así Ahora eso te digo yo Una cosa Espérate tú y activa la campanita Para cuando yo cumpla 60 Estuve estimándola ya Yo espero Estar por aquí dando guerra Si yo no estuviese por aquí Por algún motivo u otro Oye no que me haya muerto Esto sirve porque a lo mejor A lo mejor haya dejado las redes sociales Sígueme por Instagram o algo Que yo subiría algo Porque eso ya os lo dejo yo prometido ¿no? Y luego otra cosa En referencia a Aquí hay gente que dice Ay es que nadie se acuerda De mi cumpleaños O yo me dice Pues mi cumpleaños fue El otro día Y son amigos Digo Tío Recuérdamelo Yo me acuerdo Del cumpleaños de mis hijos Porque evidentemente son Es que me faltó uno Porque tengo 11 12 Y 14 Me faltó el del 13 Tengo los días así Y sé que Hombre Te acuerdas del cumpleaños De tus hijos ¿No? Pero de los demás Es verdad Que te cuesta acordarte Y yo hay algo Que hago Y me reía Porque me meto en el grupo Que estaba En el que estoy con medianoche Al Barea Y le digo Que hoy es mi cumpleaños Y empiezan Felicidades Felicidades Es que digo Que contentas tú Y te desacuerdas todo el mundo Claro Y es que yo voy por los grupos Hoy es mi cumpleaños Hoy es mi cumpleaños Y claro Si es tu cumpleaños Lo pones en tu estado del whatsapp Lo dices por Instagram Y encima vas a los grupos Y lo dices Pues normal Que te felicite todo el mundo Pero es que eso Yo pienso que nadie Se tiene que acordar Es que es muy complicado Antes cuando la gente Usaba más el Facebook Pues siempre te Algunas veces Todavía vienen De estos de los cumpleaños Pero si no Yo no me acuerdo Pero yo lo que hago Es que todo el mundo Me felicita Y todo el mundo contento ¿Verdad? Pues ya está Familia Que lo vamos a dejar aquí Luego cuando abra El Moeshando Que voy a esperar ya Que vengan mis nenes Y los voy a abrir con ellos Ya os diré En el próximo vídeo Cómo está Me haré mi fotito O a lo mejor grabo el trozo No sé No sé cómo lo haré Y ya lo pondré En otro vídeo Pero este lo vamos a dejar ya aquí Porque ya el día Ha tocado su río Aunque te digo una cosa Que yo nací por la tarde No me acuerdo a la hora Hay una seguidora mía Mucha que gracia Que su madre y su abuela Estuvieron en mi parto Porque es que yo nací En una casa Y era una casa Un patio de vecinos Y vinieron Y estuvo su madre Y su abuela Ayudando allí en el parto Y ella siempre se acuerda De felicitarme ¿Y por qué venía esto? Ah, eso Que nací por la tarde Mi madre siempre me lo decía Pero no me acuerdo Si a las seis o a las nueve Por ahí lo tengo apuntado De alguna carta atrás Porque no me acuerdo yo Fíjate, no me acuerdo De la hora que nací Me voy a acordar yo El cumpleaños de mis amigos Buenas damas, familias Que muchísimas gracias A todos por las felicitaciones Y os deseo a todos ¡Feliz cumpleaños! Sea el día que sea Y que lo paséis Así de bien como yo Y sintiéndoos tan arropados Y tan queridos como yo Que eso es lo importante Y ahora sí que sí Voy a poner un vídeo En la pantalla final Que ya había pasado mi cumpleaños Ahora voy a adelantar Pero vamos Que era un día después Prácticamente Que era justo cuando encontré El abogado Si a alguien le interesa A un abogado Que yo creo que En nuestra vida A todos nos va a hacer falta En algún momento El abogado Que mire el vídeo ¿Vale? ¡Mil besotes! Por aquí va El vídeo este Que os digo Que le echéis un vistazo Del año pasado Y el último Por si os lo perdiste Chao, chao Y Corta Chau